Con su estilo diferente a las demás, su hermoso canto, su belleza, caro, aquí está, la suavecita ¡Lis Campos! ¡Puro Perú! ¡Y su orquesta! ¡Internacional Leos! ¡Lis Campos! Amor es obra de mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza Amor es obra de mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza Es verdad que sufro, mi corazón sangra y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste Es verdad que sufro, mi corazón sangra y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste Como olvidarte, prenda mía, a pesar que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto, no podría vivir sin verte ¡Así es la vida! ¡Luis Coronado! ¡Vamos a llorar! ¡Normaquino! ¡Se sufre pero se aprende! ¡Maldito amor! ¡Ven un momento! ¡A terminar mis agonías! ¡Entre tus labios traeme veneno! ¡Para morir en tu presencia! ¡Muerto seré como el demente! ¡Muerto seré como el demente! ¡Más tu traición! ¡Más el veneno! ¡Salud! ¡Antonio Bernardo! ¡Eso es el día! ¡Eso es el día! ¡Eso es el día! ¡Como vele el alma! Si o no, Efraín Tobal, Elena Tapia Y nos vamos a pan, pasta y a caja